Llegó un nuevo e innovador producto con el cual podrá diferenciarse, brindar valor agregado y prevención contra riesgos de zoonosis al ofrecer protección para perros contra un mayor número de parásitos internos y externos. Simparicatrio es una tableta masticable y de administración mensual indicada para perros y cachorros desde 8 semanas de edad y 2,5 kilos de peso. Simparicatrio contiene tres potentes ingredientes. Sarolaner, que ayuda a combatir ectoparásitos. Moxirectina, ataca nemátodos vasculares previniendo la enfermedad del corazón. Unidos, Moxirectina y Pirantel eliminan nemátodos gastrointestinales. Gracias a ellos, Simparicatrio actúa contra 11 especies de garrapatas, 2 tipos de pulgas, 3 tipos de parásitos gastrointestinales y fases larvarias. La dirofilariasis o enfermedad del corazón. Simparicatrio está disponible en 5 presentaciones. Cada caja contiene 3 pastillas. Simparicatrio, diseñado para la protección integral de los peludos de forma sencilla con una tableta mensual. Simparicatrio, el desparasitante de los perros. Pregunta al representante Soetis por Simparicatrio.